Estimado señor Borbón, sentimos comunicarle que con fecha de esta tarde, al haber sido conscientes de las causas evidentes y de cómo está el Estado con esta crisis y el paro, en esta carta relato la extinción de su contrato. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere. A nuestra casa real.